Hola a todos, espero que estés pasando un día súper genial. Hoy te voy a compartir la receta de mis burritos favoritos, que te puedes comer uno, dos o tres y quedan deliciosos. De veras, anímate a preparar este burrito y me cuenta si te gustó. Lo que vas a necesitar va a ser una hoja grande que te puedas comer. Yo escogí la hoja versa. Te voy a dejar en la descripción del video los ingredientes y también el nombre en inglés. Pero si no tienes este tipo de hoja, escoge otra que tú tengas, aunque el burrito te quede más chiquito. También vamos a necesitar la crema de garbanzo que yo preparé. Te voy a dejar al final del video el link para que veas cómo se prepara o si tú la quieres comprar. Y también vamos a usar aguacate. Este chile, rebané poquito pero no está picoso, nada más es para darle sabor. Vamos a usar un jitomate de herencia o heirloom tomato. Y también vamos a usar col, si la quieres fresca o si la quieres fermentada, que aquí tengo también mi col fermentada que preparé, es mi primer video que hice. En esta ocasión puedes seguir las mismas direcciones, pero también añadí manzana cruda. Entonces este es col fermentada con manzana cruda y también algo de pepino. Si es orgánico le puedes dejar la cáscara, si no, nada más pues lo lavas bien y puedes quitarle la cáscara. Entonces vamos a preparar este burrito que queda delicioso, exactamente delicioso. Los chiles. ¿Ves? ¡Mmm! ¡Qué rico queda! Y vamos a cortar este jitomate, algo de jitomate, poquito. Y también vamos a ponerle algo de aguacate. ¡Wow! ¡Qué rico está este burrito! Y ahora sí, vamos a envolverlo. Y lo vamos a acompañar, mira qué rico queda. Lo vamos a acompañar con algo de uvas y también con chocolate que preparé, que lo acabo de sacar del congelador. Así que vamos a comer nuestro burrito. Así también esto no nada más te lo puedes comer para cenar, sino también te lo puedes llevar al trabajo de tu lunch y se conservan muy bien. Entonces lo más fácil ahora que es comérnoslo. Bueno, si te gustó este video, por favor dale un like y suscríbete. Nos vemos pronto. Bye.